¡Aplausos! Bueno, ahí y que pum, me resueno y no, la mayoría de cosas... No, no, espérate, que ese no, que no lo sotadamea, ese no debe ser... ... el profesor, la propia hija... Ahora sí, voy a la voluntad. Bueno, estamos muy muy a poderes, tía. ¿Quién es? ¡Ay, mi babisito, qué gusto escucharte! ¡Ah! ¡Vienes a la cama! ¡No! ¡No, no te voy a decir! ¡No, no te voy a decir! ¡Pero tú no quieres la semana! ¡Pero mejor quédate, quédate a estudiar, hijo! ¡De hijo! O un lucho, tu 것이 larga, dice! ¡La meta que va a estar aplauda! ¡La meta que va a esta aplauda! ... Mis padres murieron Me crió mi abuelo Me gusta el diálogo, pero mi abuela cree que se llama a ella, me gusta el campo, me gustan los dedos, me gustan los dedos. O sea, hace lectura y dice, la señora Valdor aquí nos invita a su casa y dice, el demás es mi novio. ¿Qué tal, eh? No, pero ahorita, venga, venga, espalda, mira que... Miren, ¿qué puedo hacer conmigo? ¿En mi rato? ¡Ay, venga, qué digo! No, jamás aprovecho que la noche es de mi noite la joven. ¡Mamá, abrílame arriba! ¡Oiga! Mi trastornomón, yo me emocioné a veces porque leoche. ¡Ave, leoche! Poe, es la cosa estas de las dos que hago. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.